charlamos con carlos rodríguez del departamento de biología molecular y bioquímica que nos va a hablar sobre el papel de la modificación genética en ámbitos como la emergencia climática a la biomedecina etcétera en primer lugar carlos bienvenido que es la biología sintética mira la biología sintética básicamente es entender la biología como un sustrato de la ingeniería es decir aplicamos las bases o los conceptos de la ingeniería y me trabaja con cables trabajamos pues con genes o con células para tener un comportamiento que nosotros deseamos de ahí su aplicabilidad y cuáles son específicamente estas aplicaciones pues mira la biología sintética realmente es un área que emergente lleva ya bueno ya llevo aún desde aproximadamente 2005 una cosa así en los años 2000 es donde salen los primeros artículos seminales de este área y lo que lo que lo que nace es con una con un interés principalmente aplicado y entonces nacen como distintas subáreas pues unos aplicados a la biomedicina y de hecho ha habido unos trabajos muy interesantes iniciales que que buscaban por ejemplo para la para la diabetes sabemos que la diabetes es una cosa de regular la el azúcar en sangre claro no es lo mismo que tú digas subo el azúcar o bajo el azúcar sino tener un dispositivo idealmente celular que sirviera para controlar los niveles no tuvieras que tomar un medicamento entonces pues eso ha seguido unas líneas evidentemente pues necesita necesita un tiempo de desarrollo entonces por ejemplo en biomedicina eso es un tipo de aplicación pero por ejemplo por el otro lado tenemos parte con lo relacionado al tema de la emergencia climática pues todo lo que supone pues crear sistemas pues para captura de CO2 crear fuentes alternativas de energía entonces utilizan las propiedades que tienen determinados organismos por ejemplo la producción de hidrógeno que por las condiciones en las que viven no son organismos que nosotros podamos utilizar en la industria entonces los genes relacionados con su producto con su producción pues se pasan organismos que nosotros tengamos una mayor controlabilidad y entonces pues un poco como dos focos que quería pues matizar entre estos dos extremos y he hablado al principio en la presentación del papel de la modificación genética imagino que tiene relación con la biología sintética evidentemente la modificación genética sobre todo aquí en europa es un tema muy controvertido porque tenemos como como la idea de que cualquier modificación es mala en mi opinión y la de muchos otros científicos cualquier tecnología dependiendo de cómo se use puede ser mala o buena entonces nosotros no debemos quitarle digamos recorrido a una tecnología simplemente porque veamos que eso pueda tener unos determinados efectos secundarios creo que los efectos secundarios o daños vienen por la por el mal uso o mala mala intención por ejemplo que predominen determinados criterios económicos frente a determinados criterios de uso pues entonces teniendo en cuenta que eso es aplicable para cualquier tecnología en el caso de la modificación genética nosotros lo que estamos haciendo lo que hace esta disciplina es aplicar cambios en el genoma de determinados microorganismos para introducir no una una función pongamos imaginemos que estamos hablando de que algo sea más grande sino introducir es el cambio sutil pero muy importante un comportamiento nuevo imaginemos el tema de la diabetes el tema de la diabetes es yo quiero tener un dispositivo genético dentro de una célula que cuando sense más glucosa produzca una molécula que haga que en el organismo baje esa glucosa y viceversa entonces el organismo ya tiene introducido un comportamiento que es como si fuera un circuito electrónico nosotros podemos decir tenemos una bombilla o tenemos un comportamiento que enciende y apaga la bombilla en determinadas circunstancias eso es lo que hace la biología sintética y favorece o amenaza la salud del planeta imagino que como ha aplicado bueno es lo que te comentaba en mi opinión es una de las promesas o esperanzas que tenemos para salvar el planeta porque digo esto porque pensemos que nosotros hemos basado en el último siglo en nuestra industria en el uso de recursos de recursos fósiles pues básicamente todo todo lo que nos rodea pues son plásticos derivados en mayor o menor medida del petróleo la energía viene el petróleo la química industrial viene pues también del petróleo derivados claro pensemos que ahora nosotros podemos interpretar que una célula que nosotros podemos controlar dónde vive y qué es lo que hace es nuestra nueva factoría entonces podemos pensar que es el sustituto de una industria basada en una química que inherentemente es más contaminante a una célula que con unas pocas sales y un poco de azúcares va a vivir, pero tiene dentro la información para producir aquello que nos interesa. Entonces, claro, pensemos que por una parte lo que es la industria puede cambiar a una industria más verde, por otra parte podemos generar soluciones como hemos dicho antes de nuevas fuentes de energía y todo esto sin tener que recurrir necesariamente a estas grandes digamos la imagen que tenemos de estas grandes industrias con chimeneas pues aquí pues pasarían básicamente a tener unos calderos donde tú pues cultivas las cosas. El valor lo tiene la creación del microorganismo pero realmente luego su aplicabilidad pues es mucho más sencilla porque tú puedes multiplicar ese microorganismo simplemente echando los nutrientes adecuados para que eso crezca. Hemos hablado de los ámbitos de la emergencia climática, de biomedicina, no sé si existe algún otro ámbito donde que ayude la biología sintética a encontrar soluciones y en el que haya investigado, trabajado al margen de todo. Mira, de hecho la biología sintética es un ejemplo de emergencia de ciencia moderna y de expansión muy actual en cómo se desarrollan las cosas ahora mismo. Ahora tenemos las redes sociales, tenemos campañas de promoción, al final yo siempre digo a mis alumnos los cajones donde decimos hacemos un tipo de ciencia o bioquímica o biología molecular no deja de ser un colectivo, una comunidad científica que piensa de una determinada manera basándose en una serie de paradigmas y al final pues crear una comunidad y digo pues esta comunidad ahora se llama así, es como una especie como de territorio de conocimiento. Pues este territorio de conocimiento al principio de los años 2000 se incentivó mucho o la gente que lo promovió se dio cuenta de que una manera de incentivarlo era crear una competición internacional como unas olimpiadas de la biología sintética que básicamente se llama la iniciativa AIGEM que significa Internacional Genetical Engineering Machines Competition en la que invitan a centros educativos, universidades y centros de investigación a proponer ideas. Entonces todas estas ideas basado en la cosa que están trabajando estudiantes pues generan toda una serie toda una cantidad enorme de posibilidades. Algunas se han desarrollado hasta el punto de que ahora mismo son empresas y otras pues simplemente son pruebas de concepto. Me gusta me gusta poner este ejemplo porque hay pruebas curiosísimas que por ejemplo hay una que bueno las cosas porque terminan apareciendo en el mercado no ya dependen de muchas cosas pero hay un ejemplo muy curioso yo creo que muy actual ahora mismo. Habían diseñado una especie como de tréboles en las que habían introducido un receptor para censar un tipo de compuesto que es el que tienen las minas antipersona entonces lo que ocurría es que el circuito lo que hacía es censando esa imaginemos que es pólvora no sé exactamente si es la pólvora lo que hacía es censar esto y entonces la planta producía una sustancia coloreada entonces ese trébol se teñía de otro color imaginemos el potencial de eso el potencial de eso es que yo puedo sembrar un campo después de que haya habido un conflicto bélico entonces en aquellos sitios donde hay esas esas manchas me están indicando que allí podría haber esto claro lo más lo más difícil después de un conflicto bélico con este tipo de cosas es realmente la retirada de este tipo de artefactos que hace que incluso en algunos en situaciones se abandonen y sea una tragedia años y años después pues es un ejemplo en el que por ejemplo en esa en esa línea la biología sintética pues puede ayudar y hemos hablado de las bondades pero también tiene efectos negativos no podría hablarnos de alguno de ellos en caso de que sea así pues a ver efectos negativos vamos a lo mismo es el uso o sea yo podría yo podría pensar que igual que puedo hacer una cosa adecuada pues puedo decir pues mira pues voy a intentar hacer una toxina que hay que decir con esto que realmente esta disciplina tiene una una vertiente muy importante a la hora de plantearse su propia ética siendo conscientes de que de esta disciplina tú puedes generar satis una gran capacidad de transformación hay una parte decir bueno que es posible que no es posible yo recuerdo hace muchos años que estuve en un congreso de biología sintética y se levantó una persona de la audiencia y estaban hablando después que lo que se podía hacer por ejemplo ahora mismo tú puedes sintetizar muchos genes y se pueden pedir una compañía entonces te mandan eso yo puedo decir yo quiero sintetizar una toxina pues la compañía tiene una serie de directrices de que tú tienes que decir si eso puede ser potencialmente tóxico no y aparte pues se levantó esta persona dijo bueno que sepáis que yo soy del fbi y esto está vigilado o sea no es una cosa que tú digas puedes hacer lo que quieras realmente hay un interés en tener un control sobre esto por otra parte evidentemente también una línea de hacer sistemas digamos le llamaremos contenedores de estas células que se puedan digamos autocontener o sea que eso no se libere pues sistemas de confinamiento no deja de ser una tarea que efectivamente hay que hay que hacerla pero que hay una una labor muy activa que está detrás de ello y para finalizar actualmente en qué línea de investigación está explorando en relación a la biología sintética en nuestro caso nosotros en el firma el vima para la plataforma avionam nosotros estamos haciendo 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 lo que sería unos biosensores es decir yo detecto una determinada particularidad con una célula que me produzca una cosa que yo pueda medir un aparato pues por ejemplo para la detección precoz en cáncer entonces en este caso nosotros estamos en el punto inicial del diseño de esa estructura ese circuito genético en el que nosotros debemos pues transmitir una señal que debe estar en el interior del organismo y produzca algo que se pueda mirar y se pueda mirar con un aparato en este en este sentido pues por ejemplo una de las aproximaciones es por ejemplo hacer una especie como de yogur bebible yo puedo utilizar una bacteria que sea digamos la puedes ingerir sea inocua para ti entonces a partir de esa ingestión pues pasa por el tracto digestivo y puede tener por ejemplo la posibilidad de detectar pues un pólipo de un futuro cáncer de colo que interesante muchísimas gracias carlos rodríguez por compartir que la biología sintética su soluciones no la solución que ofrece muy bien muchas gracias y